No, tío, ya no ¿Por qué? Le acabo de pegar un puñetazo al móvil Ah, por cierto, ahora tengo que ir a por un móvil ¿Os acordáis del móvil inmortal? Bueno, pues se ha muerto En fin, lo que tiene Me acabo de cargar un plato que había detrás ¿Qué cojo es? ¿Qué cojo? En fin, loco Muy buenas a todos chicos y chicas Soy Felunda y bienvenidos al nuevo video Y en esta ocasión Tenemos algo que ya tocaba Ya tocaba hace tiempo Y que además después del video de ayer Video que por cierto Acogisteis de una forma impecable Incresionante Súper Me gustó muchísimo, de verdad Me alegró un montón que Entendierais que de vez en cuando Tengo que quitarme Como el lastre interior No el lastre interno Meteros en el canal El video anterior a este Y echarle un ojo, por favor Me alegraría mucho Y seguro que a más de uno No sé Se puede sentir identificado con él Pero no vamos a ponernos llamas Eso fue el video de ayer Y estamos en otra cosa Mucho más Tranquila, ¿no? Una cosa mucho más desatendida Y es un Download Challenge El bueno de Manuel Se puso a A mirar un montón de videos Los juntó varios Ha hecho un Un random, ¿no? Por así decirlo Que ya hicimos un random una vez Y os gustó mucho Así que ahora Para despejarnos un poco del video de ayer Y empezar el año con fuerza Y con alegría Download Challenge A por él Es una gallina Con un Con un lanzapetal ¡Ulala! ¡Rapache! ¡Yeah! ¡Pega! ¡Genial! Los tres cerditos Hostia, vale Este salió del último ¡Eso es muy bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué puto amo! ¡Tú, dame for one! ¡Tú, dame for one! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¿Quién vive en la piña debajo del mar? ¡Tú, puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Me encanta ese video! ¡Tú, puta madre! ¡Uh! ¡Aaah! 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 ¡Oh, tío! ¡Star Wars! Wars! ¡Escena epicna! ¿Donde las haya epicna? ¿Qué es entre epic y epicness? Pues epicna. ¡Buah, tío! La última de Star Wars me la ha dado un montón. Por cierto, me gustó tela, eh Rogue One. Pero mucho, mucho. What the fuck? ¡No, vale! Ahora, el actor es malísimo el de Luke, eh. ¡Haz un juego! ¡No, caray! ¡Puta, sí! ¡Vale, caray! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! 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 ¡Jejejejeje! ¡Jejejeje! Ah, este creo que lo he visto. ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Oh, shit! ¡Aaaaaah! ¡Más o menos! ¡Jejeje! Me cago en todo No me lo creo No me lo creo What the fuck Ah que asco Siéntate perra Siéntate perra What Siéntate perra Siéntate perra Siéntate perra Alright here's the 411 folks Say some gangsta is this in your fly girl Es un tema Just give me one of these El unico bueno que tiene bro En mi me la pillo debajo del lugar Y se va a abrir Osea como Como el de prophecy is true El gato No David, David, David El inicio Osea como el de prophecy is true Things are getting a little wild That Caillou has What the fuck Filthy francual De todo Tenia que ser Eh, noo La musica company Que buena voz Oh ¡Ponajo, ponme a la puta! ¡Ponajo, ponme a la puta! ¡Ponajo, venid! ¡Mira tu casa de pelotudo que es de este patito! ¡Cata la concha de tu madre! ¡Era hija de puta! ¡Era hija de puta! ¡Estudio! Mission failed! Mission failed! Don't let your be Yesterday you said So just Watch this fun flip Watch this fun flip Stop my foul, cabrón Heheheheh 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 Oh Don't ever give up on re-sons Stop it Heheheheh Heeeh! Ain't nothing like a good noun, yo! Heeeh! Yes lord Heheheh Heheheh Oh que bueno! Tch 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 ¡No, no, no! ¡Azé, Utafá! ¡Alláhuacbaaar! ¡Alláhuacbaaar! ¡No falla nunca la lajo, dió! ¡No, no, no, no! ¡Joder! ¡Me lo matan, tío! Porque este me lo han hecho a los… ¡Sopa del pollo, ok! ¡Puro flash! ¡Hostia, puta! ¡Oh, shit! ¡Mola mucho, tío! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar, por culo! ¡Fuck you, bitch! ¡Qué puto de pájara está loco, tío! ¡Dio, hermano! ¡Ese es trigger! ¡Buah, qué temazo, loco! ¡No, tío, ya no! ¡¿Por qué?! ¡Le acabo de pegar un puñetazo al móvil! ¡Ah, por dios, no! ¡Ahora tengo que ir a por un móvil! ¿Os acordáis del móvil inmortal? Bueno, pues se ha muerto. En fin, es lo que tiene. Me acabo de cargar un plato que había detrás. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En fin, loco! ¡Me la verdad, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En fin! ¡Ay, diosito, diosito, diosito! ¡Soy gilipollas! ¡En fin, chico! ¡Ja, ja, ja! ¡Lica, eso se ha saltado abajo en la descripción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué cojones! ¡Me he quedado con el plato de la comida, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con el puto móvil! ¡El móvil indestructible! ¡Todo lo que choca lo parte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Y yo, eh! ¿Qué es? ¿O qué es? ¡Suscribirse y venga! ¡Que nos vemos en la próxima! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!